Te ganó el juicio Ross, en Feltizo Mierda, vas presa, ¿qué pasa? No, no, la condena son 20 mil pesos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿20 mil pesos? Sí, ella me demandó por... ¿20 de mil? Sí, ella me demandó a mí por lo que yo conté. Un sándwich de milanesa, claro. Y todas las opciones que vertí en base de los... ¿Qué le dijiste, pobre Ana? De los juicios que tiene con 5 de sus clientas con las que tuve contacto y me contaron. Ah, porque nadie sabe bien por qué es el... Ahora te cuento, ella me demanda por eso. Yo le di esto de la ropa de Fede Flowers y me preocupé. Bueno, me condenan a 20 mil pesos y a que se haga pública la condena, que bueno, que acá se está haciendo pública. Sí, claro. Y no sé de qué manera, el tema es que no es sentencia firme, podemos apelar. Yo le dije a Elvita, te conviene apelar a 20 mil pesos. Esto la mandaste vos a la prensa, esto seguro. Te juro no la tengo, me entraron ellos antes que yo. Viste que yo hoy te lo conté a la mañana cuando me enteré y yo estaba en socios. Bueno, mirá que rápido. Ellos por ahí se encargaron de mandarlo, está bien. Yo le dije, ¿te parece? Por 20 mil más. Si me lo hubieses mandado a mí, Anitta, yo se lo tiraba acá en la jeta. Ni yo la tenía en la resolución, de verdad, no la tengo. Ahora que a veces se publican. Voy a hacer una pregunta. ¿Eh? Pero se publican en las páginas de... Sí, pero se publicó y ya, o sea, para mí que lo mandaron ellos. Aparte mintieron, dijeron que Elvita no había ido y Elvita estuvo presente en las dos audiencias. Una pregunta a la ruta es algo que... ¿Quién lo estipuló? El artículo no sé cuánto. Ahí dicen, atención a ello y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 399-401-403-530-531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación resuelvo condenar a Yanina Arrusa, profesionalmente conocida como Yanina de la Torre, de las demás condiciones personales obrantes en autos como autora responsable del delito de injurias cometido en forma reiterada. Dos hechos, dos. Se pueden decir cualquier cosa. Pagar la multa de 20.000 pesos, o sea, 10.000 pesos por injuria. Es el artículo 45 y 55 del Código. O no, 110 del Código. Firme que sea disponer la publicación de la parte dispositiva de la sentencia correspondiente y de una breve reseña de hasta 10 renglones a costa de la parte vencida en los dos primeros medios periodísticos aludidos por las acciones en el alegato. Esto es Editorial Perfil y La Nación. Regístrese. Quieren que se publica en esos dos periódicos. Archívese la causa. Bueno. ¿20.000 mangos? No, lo que pasa es que es un juicio penal. Es más de que sale un abogado que lo que hay que hacer. Miren, Gloria, más allá del caso de este entre Ana y Yanina, lo que digo es, fueron más caras todas las diligencias judiciales de mandar cartas, documentos, de ir hasta los lugares, que 20 lucas. Exactamente. No, yo entiendo que ella lo que quiere es que a ella le gusta que esto se quede público porque a ella no le gustan las cosas que se dicen sobre ella o quiere frenar o callar a la gente. Cuando pasó esto yo le dije a Elvita, ¿sabes qué? Ya está. Claro. Y Elvita me dijo algo cierto, me dice, vamos a ir a casación porque lo que no entendió... Van a pelar. Sí, porque lo que lo hago, me dice, lo hago por vos y por tu dignidad y tu profesión. En casación hay una jurisprudencia que defiende mucho la libertad de expresión, el derecho a informar, ya que el pueblo o el ciudadano sea informado. A mí por lo que se me está condenando es porque yo... El pueblo estaba tranquilo. Claro, porque lo que ella supone que es una injuria para ella. Claro, yo en su momento conté las cinco causas que ella tiene con sus clientas. Estábamos con los penales, no importaba. Se suprimían. Yo conté las causas que tiene que las clientas la demandan a ella y conté lo que las clientas... Claro, ella a mí me demanda por lo que yo cuento de sus cinco clientas. O sea, lo que sucedía. Lo que sucedía, que son las causas. Que estaban en la justicia. Que están en la justicia, que es todo el tema de las causas que le hicieron por ejecuciones, por firmar papeles en blanco. Pero por eso se enojó con vos. Yo no tengo la culpa. Porque acá, toda América y los otros programas espectáculos de otros canales también hicieron. Los intrusos lo hicieron. Pero pará, no es una injuria un hecho real. No, claro. Bueno, pero ella lo toma como una injuria. Pero no diga que se lo tome. Y aunque fuese, Marce, un hecho aprobar. Es una denuncia que está en proceso. Claro, pero ¿y vos estás narrando lo que hace una persona frente a la justicia? Bueno, pero el tribunal lo consideró una injuria. Vos cuando sos, trabajás en lo que nosotras trabajamos, en base a los hechos que te cuenta tu fuente, vos opinás y decidís. Yo no tengo la culpa que ellas piensen mal de ella y yo creerles. Y yo también por ahí pensar, porque yo opiné sobre ella. Pero no es que me inventé algo. A ella le molesta mi opinión sobre ella. O sea, que yo pensara que ella se aprovecha de mujeres vulnerables en un momento de la separación. Ok, ok. Todas las clientas de ellas piensan muy mal de ella. La están demandando. Ex-clientas. Las ex-clientas. Ella ejecuta mucho a sus clientas, que tampoco es normal. Y a mí no me parece normal. ¿Que les saca la casa? No, ella ejecutó más o menos ya a 11 o 12 clientas. Eso quiere decir lo siguiente. Vos cuando empezás con ella firmás un convenio por X cantidad de dinero. Generalmente cuando estas chicas no están conformes en cómo se llevan las causas y la terminan demandando a ella por cajonamiento de causa, por eso que las hacía firmar papeles en blanco, que no avanzaban, y las chicas se van y le revocan el poder, ella les ejecuta los honorarios. Les quiere cobrar igual por no actuar. Por todo esto ella tiene causas, ella las ejecuta, van, vienen. No nos olvidemos lo que pasó con D'Artes, que violó el derecho de confidencialidad. Bueno, ella tuvo una pena. Un año suspendía la matrícula. Por eso fue que le suspendieron la matrícula. Sí, un año. Un año fue en aquel momento. Bueno, vos estabas, se lo discutió a Martín Carrelas. ¿Pero ya la recuperó? No, te explico. Yo también lo dejaría. No, te explico, tengo acá la sentencia. Cuando ella un año le suspende la matrícula, ella siguió ejerciendo, la encontraron ejerciendo en dos causas. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Pero eso era absolutamente ilegal. Sí, claro. Con la matrícula suspendida no puede ejercer. No puede ejercer. Si querés te lo leo. Medio que metía a alguien de su estudio, ¿no? Bueno, eso sí puede. No, pero la encontraron en dos causas laburando. La vuelven a denunciar al Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados le da seis meses más, ella lo apela, la Cámara revoca la sentencia del Colegio de Abogados, en este momento vuelve al colegio, entonces eso está como en suspenso y el colegio todavía no se expidió. Pero mientras tanto, ella no siguió ejerciendo. Pero todo esto son hechos. Claro. Yo los cuento. Pero entonces es grave lo que pasó, porque funciona la libertad de prensa. Por eso yo no iba a apelar. La libertad de expresión. La libertad de expresión y tu derecho a informar. Es verdad, yo opino mal sobre su persona, pero en base a estos hechos, y es mi opinión, yo lo dije en el tribunal, yo no opino bien de ella, pero tampoco quiero opinar bien, porque yo le creo a esta gente. Claro, y además si vos tenías la causa. No, no, al juicio fueron las clientas, dijeron barbaridades de ella en el tribunal. Sí, es muy raro, ¿no? Igual me condenaron. Bueno, lo que pasa es que entre abogados, te digo, es muy difícil. Entre abogados... Por ahí para el tribunal no es importante lo que yo pienso, o sea, no es importante el derecho de opinión o de expresión. Defienden mucho al abogado. Y defienden más, se injuria a ella. Pero en la opinión de la gente... No, pero pará. Perdón, esta resolución, si queda firme, ¿a vos te prohibiría hablar de ella o decir algo particular? No, no, es esto, no es esto. No es esto. Ya está, acaba de repetir. Acaba de repetir. Yo voy a pelar. Claro. Acaba de repetir todo. Lo que pasa es que yo pido que se me deje informar. Yo tengo derecho a contar. Es una locura. Yo tengo fuentes y me estoy basando... A ver, yo tengo mucha gente que cuando yo empecé a hablar mal de ella me escribía y me contaba cosas. Pero más esas son las fuentes. Las clientas hablaron públicamente. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Vos habrás agregado alguna palabrita que a Anita no le gustó? ¿Qué le dijiste? Ángel, hablando en serio. ¿Vieja loca, vieja despeinada? ¿Qué le dijiste? ¿No muestre las tetas? ¿Algo le dijiste? Yo presenté cinco testigos y solamente me aceptaron dos. No más juicio a la mía. Dos de los testigos fueran y dijeron peores barbaridades de las que yo dije. Por favor. Estas dos personas que fueron... Igual Anita es poco tolerante también porque un día hicimos un chiste acá. Sí, me llamó a las ocho de la mañana Te llamó a mí, te llamó a vos. Sí, sí, sí. Era un chiste. No, que fue cuando ella se había hecho arreglar los pechos y demás y qué sé yo, que yo había dicho una cosa que ya la tomó como personal. Sí, que le dijiste que está caída. No, no, yo dije que a la edad nuestra es muy normal que se caigan, que no estaba mal que fuera coqueta. Y entonces ella me dijo que no, que nunca las había tenido y se puso mal. Ella es poco tolerante como dice Ángel, ha llamado muchas veces a mandarina para bajar. Vos la tenías de punto. No, a mí no me gustó todo esto. Yo me solidarizo con estas cinco minas que ella se hacía llamar el terror de los maridos y termina siendo el terror de las esposas. Pero es mi opinión y la verdad, estoy hablando en serio porque no me parece un chiste en tema del juicio y que no me dejen informar y que me condenen. Yo opino en base a cinco minas que la están denunciando por un montón de cosas. Vos y yo la conocemos, Bájate, Más. Una de las chicas en el tribunal dijo que ya un montón de notas que dio ella llamó a los medios que se enteró y las fue bajando. Pero es verdad, uno tiene amigos, conocidos, tiene poder. ¿Y por qué se va a ver afectado el derecho a informar? Eso fue lo que me dijo Elvita. Yo le digo, vale la pena casación, es un año más. Me dice, loca, vos sos periodista, estás laburando de eso, vos informaste, no hiciste nada malo. ¿Tenés una opinión mala de ella? Sí. ¿En base a qué? A lo que mal opinan de ella sus clientes. Me solidaricé con cinco minas. No, está bien, lo que yo quiero decir es a lo siguiente. Me gusta la gana de laburar que tiene. Perdón. Quiero decir una cosa. Con todo lo que le está pasando. Permiso, quiero decir una cosa. Adelante. Un juicio penal. Ahora, ella te puede hacer un juicio civil por daños y perjuicios y ahí sí te sacan más guita. Claro, porque el penal, en general, yo no sé si ella le interesa sacarme ahí. No creo que le interese el dinero. Yo creo que ella no le interesa. Yo creo que le interesa tener razón. Lo que pasa es que yo creo que ella no vio y que se sepa. Sí, pero lo que ella no vio es que esto sale, evidentemente lo contaron ellos, yo a la única persona que se lo conté esta mañana es a Ángel, vos me conocés a mí. Yo no lo hablé con nadie. Yo no tengo este papel, Elvita a mí no me lo mandó evidentemente con lo que le pasa con la nata. Es más, cuando hoy me lo cuenta Elvita, a los cinco minutos me entra un mensaje de Paula Varela y yo digo, ¿cómo lo saben de Paula Varela que yo? Y se ve que está tan complicado que se olvidó de avisarme porque no le pareció tan grave. Lo de Sofie Flowers por ahí. Y yo ahí te mandé el mensaje que me había mandado Elvita que ni siquiera me mandó la resolución. No tengo este papel en mi poder yo que soy la condenada. No se lo habrá mandado Anita, Paula, ¿no? Yo creo que o el abogado de ella o Ana querrían que se sepa. Lo que no le conviene a ella es que esto ahora vuelve a la palestra. A la cama dice un abogado. Escucha esto. Me dice un abogado el mismo fallo que acaban de leer le reconoce a Yarina que es profesional de la información. Entonces hay que apelar. Me dijo Elvita que tenemos que apelar. O sea, el fallo te está diciendo que sos periodista. Y me dijo Elvita que casación... No sé qué le pasó al juez. Pero te reconoce como periodista profesional de la información. Chau. Bueno, Elvita me dijo que casación es muy celosa del derecho de informar y la libre. Sí, obvio, obvio. Hay grandes fallos al respecto. Además, ¿acordás que sacaron el delito de injurias hacia un periodista porque pueden ser perseguidos políticamente por un montón de cosas? Sí, es un presidente raro. Igual yo... Rari, todo rari. Muy rari. Lo que pienso todo el tema es, digo, perdón, pero esta boludez llevada a la justicia es la cantidad de cosas que hay realmente para resolver. Claro, ustedes no saben. Yo fui a un tribunal penal donde van delincuentes. ¿En serio? No, no, yo digo ella que es abogada. Perder el tiempo en estos chicos... ¿Se vieron face to face? No, ella apareció por Zoom desde Miami. Estaba el abogado de ella. Qué regia. Y estaba yo en persona... La envidia que te habrá dado. Ella en Miami y vos acá con los delincuentes. Declararon... Declararon... Chicas, las testigos declararon barbaridades. Ah, ¿sí? O sea que fue un juicio oral. Sí. Sí, esta semana. Y pará, cuando yo salgo del tribunal había tres chicos esposados homicidas. ¿Y sí? Yo digo que esta mujer que es abogada esté haciendo a la justicia perder el tiempo con esto que yo dije que vos dijiste que no te gusta cuando hace un tribunal que atrás mío eran tres homicidios. Pero en realidad te lo hizo a vos porque ella se enoja con todo el mundo que no puede callar. Y yo quiero tener libertad de opinión y de información. No inventando. Ustedes saben, vos me conocés, Fernanda, yo no invento, yo no miento, sí soy jodida. Sí, nada más el caso ese lo hicieron todo. No, pero es verdad. Te quiero. Te lo dije al juez. Tengo formas raras. No, para mí te dije al juez. ¿Ese qué te dijo? Le dije, digo concha, se lo dije al juez. Eso le dijeron al juez. Pero pará, ustedes estaban ahí que... Yo le dije al tipo yo reconozco que mis formas no son las más normales. Usted le dijo conchuda y con el juez. Yo te digo vieja. A ver, pero pará, pará, fuera de chiste. ¿En un juicio pasa eso? Te muestran las pruebas. ¿Qué le mostraban? Mis historias de Instagram. Pero pará, pará, pará. Te las imagino. Con el pijama, el show del pijama. Vos en pijama. Vos vendiendo cremas. Vendiendo cremas. El juez. Qué poco serio todo. Tus historias en una pantalla. Los homicidas en la puerta. Vos con la copa de vino, el pijama y gritando concha cera y cabeza mía. Cuando me ve que estoy en el juez. Así está la justicia también. Y sí, obvio. Mi teoría es que se agarró de donde pudo para meterte en un juicio porque te tiene bronca por todo lo que pasó. Sí, yo pienso lo mismo. Y de carácter punitivo para que quede expuesta, le gane. Me parece que también busca eso, Ana. Para mí quiso hacerte vivir ese momento. Pero yo no la pasé. Para que aprenda. 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 En tus historias se colaba algún chivo. No, no. Estaban bien cortadas. Las editaron bien. Solamente los insultos. ¿Quién lo ha visto? ¿Lo grabaste todo eso? No, no se puede. Para hacer un video para YouTube. Pero vosotros. No, 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 no. ¿El pelito este no dice? No sabemos quién es. Pero dígale a Paula Varela. Pero es amigo de Roselfeld seguro. Adolfo Calvete, ¿no? Adolfo Calvete. Adolfo Calvete. No, está firmado por Adolfo Calvete. Y a veces es el que te rompió. Beatriz Los Penatos. Ay, que vengan. Mónica. Beatriz Los Penatos. Mónica de la Beatriz Los Penatos. No sé si son los jueces iguales. Pero es el signo turno del país. No, deben ser los abogados de eso. ¿Era un señor? ¿Era un señor? No, ¿qué razón? Entonces Mónica no es. El signo, la secretaria del juez también. Divina conmigo, pero me condenaron. Adolfo Calvete debe ser el que te condenó. Sí, esto sigue porque es una coma. Calvete, Calvete. Claro, el que te rompió. No, no digas así. Ya se paga 20 lucas. Lucas, me van a meter presa. La última me meten a mí. 20 lucas más. Vamos a hacer landes del penal. Sería maravilloso. Vis a vis. A ella. No tengo nada que ver. Un reality. Ustedes que se reían de la cartel de la marquesina, que era una jaula y era una prisión. No, a mí la verdad me impactó mucho cuando salí, vi a los chicos esposados y pregunté qué pasaba y me dijeron, no, yo es por ese sitio. Y el chico me dice, ¿sos la de la tele? Sí. Claro. Ahí dije, esto no es normal. Era medio liceo. ¿El asesino te preguntó si eras la de la tele? No sé si es el asesino. Todavía no. El muchacho estaba detenido, a lo mejor. Yo le dije, Ana, que es abogada. ¿A qué hora fue todo esto? A las nueve de la mañana, martes y jueves. ¿Ahora? Ayer fue el alegato final. Bueno, no dijiste nada. Hombre, eso es una tumba, porque nosotros fuimos a tomar. Y me dijo Anita que hasta que no salía de la resolución no podía hablar. Pero aunque sea de la resolución, no sabía. Pero yo hago lo que me dice el abogado. ¿Qué es que hoy ella se levantó con esto a favor y se lo mandaron a socios? Es una cámara oculta, boludo, esto, sí. Es una cámara oculta. Es un capítulo del Reino Cerrón de Ionesco. No salió el asesino. No, pero andá casación. Yo en un momento dije, y Elvita me dijo, Janina, es tu derecho y tu dignidad a informar. Pero si lo está poniendo en el fallo, te lo reconoce en el fallo, que tu profesión debería, o sea, que tiene que ver con esto. Y a mí nadie me puede decir qué opinar del otro. Lo que yo no puedo hacer es inventar. Pobre Elvita en este momento con las latas tiene que estar con todo este agarrón. ¿Por qué no manda a otro? ¿No puede mandar a otro? ¿Está trabajando ella? Ella tiene un socio en el estudio. Otra cosa que me molestó mucho. Un gran socio, lo conozco. Hoy Lucic se reía y dijo que Elvita me había abandonado y que no fue. Elvita estuvo ahí presente conmigo todo el tiempo y con los testigos. Y estaba el socio de ella, Patricio Caballé, que es el abogado de la nata. Patricio Caballé. Patricio es un genio, una eminencia. Bueno, Patricio y Elvita, los dos estaban conmigo. Y ellos fueron los que hicieron el alegato final. Igual si no hubiera podido ir. Mirá, si hay algo que le gusta a Elvita, es estar sentada ahí. Se ir a discutir. Le encanta, es fanática. Sí, le manda su profesión. Es su pasión. Y Rodri se reía. Yo no lo vi, me mandaban como parte de cita. ¿Y Pauli no era tu amiga? No, pero Pauli me preguntó y le contestó. ¿Pauli te avisó que tenían la bomba? Pauli me escribió, me pidió, tengo datos de esto, de esto. ¿Tenés algo para decir? No. No. ¿Lo tenés? Bueno, tenías, hace media hora que estamos hablando. Tenía unas cosas para decir. Ay, Dios, qué drama. Pero las iba a decir en la. Pero entonces casación, perdón, es un año más. No sé cuánto tarda. Ahora yo tengo que pegar. No, tardan tres meses más o menos. ¿Tres meses? Sí. O sea que ahora la viene la feria. Traigamos una barra si logramos revertirlo. No, no, deja. Barras de rejas. Sí, claro. Barrones. Las barras las llevamos acá. ¿La encerramos acá? Escuchame, el camarín 53 ahora es la celda 53. Claro. A partir de mañana. Chicago. Qué payasesco todo esto. No, la verdad es perder el tiempo. Si no te gusta. A todos nosotros nos han dicho cosas, nos putearon. Chicos. Y yo le dije 20 veces a Ana. Y a vos también. Te le quedó. Arreglémoslo entre nosotros. No, pero pará. Nos juntamos un día. Yo estaba. Pero es que yo fui directo. Yo no fui ni siquiera a conciliación. Ella fue directamente a esto. Yo no le mandé nunca una carta documental. No, pero digo antes de llegar a esto. Ella lo quiere público. Ella lo quiere. Claro. Bueno, ella lo quiere público. Me condenaron. Contenta. Sí, pero era condenada. Lo peor es que estuvo pensando lo mismo. No me voy a retratar. Que pase el condenado. Y voy a seguir informando. De verdad lo digo. Es la dignidad de lo que yo hago. Además, como cosa juzgada, puedes repetirlo. Sí, total. Total. No la van a juzgar por el mismo delito dos veces. Dos veces se puede. Así que decís. O sea, pienso todo lo mismo de lo que dije. Pienso todo lo mismo y estoy de acuerdo. Listo. Decilo todos los días. Yo pensé que te iba a contrarretractar. No, ¿cómo me voy a retractar de lo que pienso de alguien? Bueno, yo le creo a las clientas. Ya la juzgaron. Lo que sí es un escándalo es lo que pasó hoy en el programa de Pilar Smith. Estás en el 7.